No me jodas Esa rima que me tiene Que te está matando Mi compadre de sufrir Que yo me estoy buscando Y eso te manda por dentro Ay, amigo, sí Hace tiempo que no te ríes Sé feliz con lo que yo tengo Y lo malo que está sucediendo Es que a la envidia Tú le estás sintiendo Vendeme algo que te va a dar una luz Porque tengo ritmo y respeto y no tú Te acuerdas los tiempos en mi hielo Por las motoras, mi familia, mi hijo cruz Yo lo hice primero Seguimos en dinero Viajando por el mundo entero Cuando ninguno lo hacía Cuando no habían raperos Yo vine de cero Dime entonces, palomo, ¿cuál es tu actitud? Dice, pero duro, si no es malo, dices tú El respeto que yo tengo en esto No es por darme fama Es que yo a esto le meto Ninguno lo hace como el santiaguero Encima de las pistas en un reguero Me está ni que llamando con un disco Pero no sé lo tiempo de antes O me está el dinero Yo no entiendo cuál es la brema Si con nadie hubo problemas Tú no me conoces y me lo haces más Te reviso a tu salud mental Que yo no tengo tiempo pa' lo que hice Yo me ocupo haciendo coro con los reyes Hace un rato hablé con Miguel Me dijo a los palomos que prendelo Y yo le respondí como vamos a hacerlo Y me estoy cayendo por eso Pero no quieren temelo Manos que salieron del callejón Ya tienen sus dedos y su maquinón No se llega sin suspir tracción No le pague, tenemos la bendición A pesar de tu reyes Y aquí, una buena su nombre Y cuando el coño en casa Ya tengo dos casas Dime, pero me conto Oye lo que pasa Y te gusta tanto Y más atrás tú me quieres jalar El premio me lo saqué Y más allá de mamá Y más allá Tú atrás, no le para Si tú quieres vivir No te cuesta con porcha Dijo, mamá, yo espero No le manejamos Hacer lo que nosotros te llevamos No te cuento, no te cuento 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 Pues hay piedadema Que lo siga explotando Yo me sigo buscando Y yo me sigo odiando Con mi tienda ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! A pesar de la DEMA, molina, nosotros no estamos jugando, nosotros estamos facturando, esta bombilla en la que está alumbrando, callejones y vecindarios. Todo el mundo quiere, empresario, millonario, todo el mundo quiere. ¡Gracias! ¡Gracias!